¿Qué tal Yolanda? Pues nos da mucho gusto tenerte aquí en este espacio y lo primero que queremos saber es esto que no sabíamos y que yo creo que a la gente le interesa mucho. Por un lado vas a exponer en Fini, pero también te van a hacer un homenaje a tu trayectoria. Si nos cuentas un poco de qué se trata esto, por favor. Mira, este año el Festival Internacional Fini, que como cada año selecciona un fotógrafo o fotógrafa de México para darles un reconocimiento. En este año yo fui la seleccionada para ese reconocimiento, lo cual me parece fabuloso, ¿no? O sea, me gusta mucho la idea. Y junto con eso también voy a presentar una exposición de 40 fotografías en color del trabajo que he estado realizando en los últimos, que será, 13 años. Tu trabajo es una referencia de dos cosas desde mi punto de vista. Tu trabajo en blanco y negro, pero también tu trabajo de la calle. Nos diste una gran sorpresa a mí y a muchos de los fotógrafos que trabajamos con el color por cuestiones comerciales, por cuestiones de trabajo, porque desde las primeras cosas que vimos de tu trabajo notábamos que había un gran manejo del color. ¿Te resultó difícil hacer este cambio o cómo es que tú pudiste hacer un cambio tan rápido tanto al color como a la fotografía digital? Para mí fue como descubrir una nueva beta en mi trabajo, lo cual me encantó, porque estaba yo ya un poco cansada de estar trabajando en la Ciudad de México y estar trabajando únicamente con negativos en blanco y negro. Y empezar a trabajar con una cámara digital y en color me dio una gran libertad. Me abrió otros horizontes, empecé a jugar con el color, a explorar el color y desde ese momento he estado jugando, explorando lo que es la cultura popular, no solamente en la Ciudad de México, como antes trabajaba exclusivamente en ella, sino que me he ido a trabajar a otros lugares, a otras ciudades, tanto de la República Mexicana como ciudades de otros países. Y pienso que eso refrescó mi visión, refrescó también mi modo de ver la fotografía, de abordar las imágenes. ¿Cómo te has adaptado a estas nuevas formas? ¿Y es que te has adaptado o sigues trabajando de manera, por decirlo, de la manera tradicional que trabajaba un fotógrafo? Más que apegarme a una forma de trabajar como lo hacía yo antes, creo que voy fluyendo con el tiempo. Y me costó quizás trabajo en un principio la parte técnica, que no me era fácil entender el proceso de ciertos programas de proceso de imágenes, pero poco a poco he ido entendiendo lo más y sobre todo los trabajos de forma muy intuitiva, adaptándolos a mi modo de ver. ¿Es fotografía o no es fotografía lo que están haciendo toda la gente que tiene un smartphone y que dice, bueno, hace una foto o registra algo? ¿Es foto, no es foto o qué es, por un lado? Y por otro lado, tú ya nos estás marcando unas diferencias que son importantísimas, como el hecho de que a las personas no les interesa lo que está registrando para la historia, no les interesa para pasarlo a un soporte que sea físico o visible, tenerlo físicamente y que de ahí se pueda transferir a un libro, a una exposición o a un papel. La gente no está pensando desde hace cinco, seis, siete años en eso. Los fotógrafos sí pensamos en eso. Yo creo que esa es una diferencia. Pero ¿hay una diferencia o no? ¿Ellos hacen foto o no hacen foto? ¿Qué hacen? Pues es imágenes, imágenes virtuales, yo creo, más que una fotografía. Habría que repensar quizás el concepto de fotografía de acuerdo a las nuevas tecnologías y todo lo que va apareciendo, ¿no? Porque el avance, el desarrollo en el hacer las imágenes es continuo. Mira, muchísima gente actual, en la actualidad, toma fotos de todos. Toma la foto del sándwich que se va a comer antes de hacerlo, ¿no? Toma fotos de sus pies en la playa, de cómo se ve en el baño, el perfil, las fotos pornográficas que le mandan a sus novios o novias o ligues, ¿no? Pero no son fotógrafos, o sea, son otro tipo de imágenes que están llevando. No sé cómo nombrarlas, pero yo no la nombraría como que ellos son fotógrafos, ¿no? Podríamos decir que la fotografía o el artista que trabaja con imágenes fotográficas, una de sus grandes diferencias es precisamente esta materialización de la obra, o sea, que no se queda solo en la imaginación o en el intento de decir algo, nada más. Estaba yo pensando, a ver, al ver esta pantalla de televisión, que, bueno, hay personas que dicen, bueno, se puede hacer una obra en la que vayan pasando las fotografías y eso ya sería su soporte. Lo que pasa es que en los soportes digitales, electrónicos, tienen que estar siendo puestos al día, actualizados, ya no digamos cada dos años, a veces cada mes, cada dos meses. Y si tiene uno esa obra en un soporte digital, electrónico, pues llega una nueva forma de verlos, una pantalla nueva, entonces ya no se va a ver, muchos CDs ya no son leídos en las nuevas computadoras, los CDs solamente son leídos en computadoras ya muy viejas y uno tiene que tener una computadora vieja para los CDs, luego están los DVDs que ya de pronto hay que grabarlos en un disco duro portátil o un disco duro fuera de la computadora porque ya el soporte del DVD va a fallar un día, se rayan, entonces pierdes todos tus archivos. Entonces yo creo que el mejor soporte, en todo caso el más duradero, será siempre el libro impreso y también la fotografía impresa. ¡Gracias!